La voz de la misericordia te invita a conocer el santo del día Santa Eulalia Mártir Es una de las santas más famosas de España Los datos acerca de su vida y de su muerte Los encontramos en un himno en honor de ella Se escribe el poeta Prudencio en el siglo IV Y allí se cuenta lo siguiente Cuando Eulalia cumplió los 12 años Apareció el decreto del emperador Dioclesiano Prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo Y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas Y se propuso protestar entre los delegados del gobierno Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte Si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes Se la llevó a vivir al campo Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano Y le protestó valientemente Diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos Y prohibían al verdadero Dios Eran totalmente injustas Y no podrían ser obedecidas por los cristianos Daciano intentó al principio ofrecer regalos Y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara su opinión Pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas Le mostró todos los instrumentos de tortura Con las cuales le podían hacer padecer horriblemente Si no obedecía a la ley del emperador Que mandaba adorar ídolos Y prohibía adorar a Jesucristo Y le dijo De todos estos sufrimientos te vas a librar Si le ofreces este pan a los dioses Y le quemas este poquito de incienso en los altares de ello La jovencita lanzó lejos el pan Echó por el suelo el incienso Y le dijo valientemente Al solo Dios del cielo adoro A él únicamente le ofreceré sacrificios Y le quemaré incienso Y a nadie más Entonces el juez pagano mandó que le destrozaran Golpeándola con varillas de hierro Y que sobre todo sus heridas colocaran antorchas encendidas La hermosa cabellera de Eulalia se encendió Y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo Dice el poeta Prudencio que al morir la santa La gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo Y que los verdugos salieron huyendo Llenos de pavor y de remordimiento Por haber matado a una criatura inocente La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores Hasta que varios días después llegaron unos cristianos Y le dieron hermosa sepultura al cuerpo de la joven mártir Allí en el sitio de su sepultura Se levantó un templo de honor de Santa Eulalia Y dice el poeta Que él mismo vio que a ese templo Llegaban muchos peregrinos a orar Ante los restos de tan valiente joven Y a conseguir por medio de ella Muy notables favores de Dios El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular Que hasta el gran Agustín hizo sermones En honor de esta joven santa Y en la muy antigua lista de mártires de la iglesia católica Llamada Martirologio Romano Hay esta frase El 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia Mártir de España Muerta por proclamar su fe en Jesucristo Dijo Jesús Quien sacrifica su vida por mí La ganará para la vida eterna Has conocido un modelo para crecer En tu llamado a la santidad